Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un repaso a través del concepto del superhombre de Nietzsche. Nietzsche nació en 1844 en Weimar. Vivió 56 años y durante su vida desarrolló sus conocidos puntos de vista filosóficos. Uno de los conceptos importantes en su obra es el del superhombre. Bien, lo primero que podría decirse sobre el superhombre es que lo más correcto tal vez sería llamarlo superahombre, nuevo hombre, hombre más allá o tal vez hombre superador. Frente a este tipo de definiciones tal vez ustedes se estén preguntando, bueno, hombre superador de qué, más allá de qué, nuevo pero nuevo con respecto a qué. Bien, para poder responder esto nos tenemos que ubicar temporalmente en la segunda mitad del siglo XIX cuando ya era claro que estábamos transitando a través de los efectos de la ilustración, la revolución industrial y había quedado atrás la sociedad europea basada en la cristiandad. Nietzsche anuncia en varias de sus obras que había una metafísica, una lógica, una forma de proceder, una concepción sobre la realidad y sobre el humano que habían quedado atrás y metafóricamente eso queda expresado con las famosas frases sobre el final de Dios. Es, en definitiva, el fin de una época y el comienzo de otra. Había iniciado un tiempo de atención a lo superficial, a lo mundano, a lo básico y quienes vivían esa etapa no llegaban a captar la profundidad del cambio de paradigma que se estaba viviendo. A esos dos tipos de hombres, que según el autor eran característicos de esas dos épocas, respectivamente, es que Nietzsche quería superar. Por un lado al hombre creyente, que según lo escrito simplemente cree por necesidad, debilidad o vulnerabilidad, y por otro al llamado último hombre, que sería el hombre sin Dios que no se preocupa por otra cosa más que por el consumo, el entretenimiento y lo superficial y que cae en el absurdo. El suprahombre no se movería con la moralidad de ninguno de estos dos, sino que crearía una propia. Para esto es esencial entender que ya desde la genealogía de la moral, Nietzsche afirmaba que más que una moralidad objetiva que sea verdad, lo que podía existir en cambio es simplemente alguna moralidad dominante. El hecho de que domine, según él, no siempre tiene que significar que sea verdad, y en todo caso no hay tanto una verdad, sino alguna que es más eficiente según el tiempo que otras. En algún momento existió lo que él cataloga una moral de señores, pero posteriormente habría sido reemplazada por una moral débil que se apoya en la compasión, el perdón o la esperanza en un mundo más allá. Estas eran las vulnerabilidades que él quería superar. Además, Nietzsche considera que estas características estaban motivadas por el resentimiento. Todo esto también encaja perfectamente con sus puntos de vista ateos. Nietzsche no simpatizaba demasiado con la división entre un mundo ideal espiritual y un mundo material, y prefería considerar que esto en lo que vivimos es lo único que hay. En ese sentido, no se llevaba bien ni con Platón ni con la cristiandad. No quería personas que vivían para un mundo posterior más allá de lo terrenal, y los rechazaba por despreciar al cuerpo. Como veía que esto es lo único que hay, tenía cercanía con las teorías del eterno retorno. Esta experiencia que vivimos iba a ser respetida infinitamente, y por eso tenía que ser mejorada lo máximo posible, al menos según ese punto de vista. ¿Tiene esto alguna justificación metafísica? Bueno, al menos por el momento no he encontrado que esté justificado. Ese hombre superador obtendría su motivación día tras día por una voluntad de poder que se manifestaría como voluntad de afirmación de sí y de crecimiento. Esto significaría que el humano no buscaría simplemente la mera supervivencia, sino también buscaría perfeccionarse a sí mismo y manifestarse de la forma más completa posible. El humano tendería hacia lo mejor de sí y haría realidad su máximo potencial. Constantemente se estaría autosuperando. ¿Incluye esa voluntad de poder el imponerse sobre los demás? Bueno, es algo discutido, sobre todo porque el texto específico en el que se supone que Nietzsche más se extiende sobre la voluntad de poder habría sido modificado por su hermana, que tenía afinidad con diversas ideologías. La realidad es que ese punto quedó inconcluso y fue interpretado por diferentes grupos a lo largo de la historia de muy diferentes maneras. Hay un poco de Nietzsche en los puntos de vista que da Ayn Rand en la virtud del egoísmo. Los muchachos de Adolf y sus amigos en Alemania del siglo pasado también lo interpretaron a su manera. El tema de la moralidad, que solo puede ser dominante pero que no es una verdad en sí, se la quedan los que van por el lado de la deconstrucción como justificación para decir que no hay verdad objetiva. Y el tema de la voluntad de poder se lo han apropiado últimamente los que van por el lado del culto al crecimiento personal que tanto extendió Jordan Peterson. Lo que podríamos decir es que mientras en ese siglo XIX Darwin y Spencer intentaban justificar la supervivencia del más apto biológica y corporalmente, así como también económicamente, Nietzsche, a diferencia de eso, hizo más bien un planteo moral. Además, también podríamos decir que en Nietzsche aparece un cierto escepticismo a la idea del progreso vital. También se puede decaer, según él, y por eso sería necesaria esa perfección, ese intento de perfeccionarse a uno mismo. El supra-hombre, para llegar a serlo, primero tendría que ser capaz de identificar una falta de libertad para luego tener una actitud de rebelión contra ese estado y posteriormente llegar a esa suerte de emancipación que lo dejaría con una nueva claridad para enfrentarse a la vida. Como dijimos antes, ciertos puntos claves alrededor del supra-hombre y su voluntad de poder realmente quedaron inconclusos y son interpretados de maneras muy diferentes. ¿Acaso el hombre puede crear una moral sin estar anclado a ningún tipo de verdad? ¿Qué acciones son lícitas y cuáles no en ese nuevo modo de vida? Todo esto es respondido desde diferentes sectores en diferentes maneras. Y tal vez esto pasa porque las palabras o expresiones que se han utilizado para definir al hombre superador son muy generales. Se mencionan como algunas de sus características que no forma parte de un rebaño, que se autosupera, que mejora, que tiene autodeterminación, que pasa por encima de los obstáculos y resistencias que aparecen en su camino, que gana maestría, que es vital. Todo esto en principio suena bien, pero si se lo ponen a pensar hay muy diferentes formas en las que se puede llevar a cabo y algunas son menos convenientes que otras. El concepto de progreso, en definitiva, puede ser entendido de muchas maneras y precisamente viviendo en el año 2022 vemos muchos ejemplos. Cuando antes hablamos de lo que Nietzsche conceptualiza como el final de Dios, puede surgir la pregunta de a qué se podría deber ese cambio, al menos según la visión del autor. Tal vez fue por el progreso científico salido tanto de la Ilustración como de la Revolución Industrial. También podría ser que frente a ciertos cambios los antiguos puntos de vista quedaron obsoletos o simplemente que las personas abandonaron su antigua fe, casi que por pereza. Yo personalmente tiendo a pensar que hubo cambios ideológicos, además también hubo infiltraciones y movimientos de ese estilo y habría que verificar profundamente la bibliografía de Nietzsche para ver si en algún momento estos aspectos no aparecen. Bien, como conclusión se me ocurre decir varias cosas. Por un lado, hace un tiempo había empezado a subir una serie de videos que se llamaba Analizando Estéticas en la cual tomaba a la palabra estética de una forma muy general para ver cómo se habían generado corrientes de pensamiento o estilos de música que a su vez habían influenciado a la gente y la habían hecho tomar ciertas apariencias o ciertos aspectos. Y eso lo tuve bastante en cuenta porque me pregunto si en el caso de Nietzsche una buena parte de su prestigio, una buena parte de su fama no vienen dados por algo de su apariencia. Las pocas fotos que hay de él tiene estos bigotes muy marcados, las cejas prominentes, algo de cara de antipático y como sabemos tiene fama de despiadado, de cruel, de iracundo, de impaciente. Normalmente su imagen se suele compartir con algunas frases que si bien son de su autoría están bastante sacadas de contexto y ha sido un modelo que sobre todo lo han tomado muchos ateos. Entonces me pregunto si esa fama no la tomó en parte a partir de su aspecto. Otra cosa que me llama la atención es su manera de entender el cristianismo porque si bien creo que puede tener algo de razón en que hay una buena parte de los creyentes que llegan a serlo por vulnerabilidad propia también sabemos que si profundizamos hay toda una base metafísica que justifica ese sistema de creencias. De manera que eso al menos por el momento me sorprendió. Por otro lado me pregunto si se lo puede clasificar como un filósofo que está por un lado entre ser antimoderno pero también disidente al cristianismo y lo último que se me ocurre decir es que creo que con el paso del tiempo es verdad que se generó un nihilismo que se corresponde un poco con lo que él anuncia y en parte apareció un tipo de hombre que busca imponerse y lo que me llama la atención de ese hombre que busca imponerse que en la actualidad todavía sigue existiendo es que pretende hacerlo sin interesarse por los medios que utiliza para lograrlo es un poco maquiavélico y muchas veces si tiene que utilizar la mentira lo termina haciendo de manera que bueno esas son las cosas que me quedé pensando así que pueden dejar lo que piensan en comentarios gracias por ver este vídeo y bueno nos vemos en el próximo un saludo